En nuestro tema de hoy hay una palabra fuerte, condenación. La Biblia siempre habla de un Cristo que vino a salvar y no vino a condenar a nadie. A menos que pasemos por un proceso para que cuando vayamos al juicio, pasemos bien. Hoy, desde la sala de un aeropuerto, queremos comunicarnos con ustedes con el tema condenación. Lecciones de la Biblia A continuación No olvide apoyar el Plan 50.000. Con su ayuda lograremos el Centro de Bienestar Campo Verde en Pereira. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. No olvide solicitar su herramienta, pruebas de que Cristo no es un ser creado, sino tiene categoría de Dios. Nuestro texto, Juan capítulo 3, versículo 18 El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Bueno, hoy tenemos que hablar de un elemento clave y es, ¿qué voy a hacer con la información de Jesús que llega a mi vida? Todos los seres humanos tenemos dos vías cuando conocemos algo acerca de Dios. Creer o no creer. Y noten que no estoy hablando de la información que nos llega a nuestra vida. Estoy hablando de qué voy a hacer con esa información. ¿La integro en mi corazón y en mis hábitos? O simplemente, ahí están y no hay ningún cambio en mi corazón. En el Juan 3, 16, que es el versículo más conocido tal vez de la Biblia, dice que de tal manera Dios amó el mundo que nos entregó a su Hijo Jesucristo. Pero en el versículo que hoy leímos, en el 18, dice que hay dos tipos de personas. Uno, el que cree. Y el que cree tiene las condiciones de lo que vimos en el tema de ayer. Conoce, acepta, se entrega y recibe poder para vivir, aunque tengamos debilidades y aunque tengamos limitaciones. Pero el que no cree, dice, ya fue condenado, está en pasado. Eso significa que cuando Dios decida hacer el juicio sobre cada ser humano, se necesita algo indispensable. Haber aceptado a Cristo como su Salvador, como su Señor. Y aquí no estamos hablando solo de una teoría bíblica. Estamos hablando de que el que no cree se condena solo. Y esa condenación no es solamente lo que va a ocurrir allá en el día del juicio. Piense nada más en el matrimonio. Yo condeno mi matrimonio cuando no meto a Cristo en mi vida. Yo condeno a mis hijos a un desorden en esta vida cuando no tomo toda esa información bíblica y comienzo a hacer que ellos la vivan. Hoy es un llamado a cada corazón. No necesita a nadie ser condenado porque en Cristo hay todo el poder, todo el poder para salvarnos y para que nosotros podamos cumplirle a Él por amor. No necesitamos condenar a nadie. Esa no es nuestra tarea. Criticar y condenar a las personas es la tarea del diablo. La tarea nuestra es acercar la información, dársela a las personas y si no quieren cambiar, ya no nos queda más por hacer. Orar por ellos o acompañarlos. Pero lo cierto es que en Cristo siempre encontraremos salvación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.